Se llega a la mesa de investigación contra líneas sin censura TV con un tema candente. La Secretaría de la Defensa Nacional revela el mapa criminal en Chiapas, en donde estarían operando cárteles y hasta la Mara Salvatrucha. Allá en la frontera sur del país, en específico en Chiapas, la Secretaría de la Defensa Nacional identificó la presencia del cártel de Sinaloa y células del cártel Jalisco Nueva Generación, además de bandas locales e integrantes de pandillas, entre ellas la Mara Salvatrucha. Déjenme saludar a Sosimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, para hablar de este y otros temas que de alguna manera podrían estar relacionados. ¿Cómo estás, Sosimo? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Qué gusto también saludarte. Saludos también a la auditoria, a todo el equipo. Muchas gracias. Este tema llega a solo horas de que veíamos y escuchábamos al expresidente de México, Felipe Calderón, advertir, y lo digo con todo el sarcasmo del mundo, que el crimen organizado meterá la mano en el proceso electoral del 2024. No es novedad, porque ya en años anteriores, en sexenios anteriores, se ha hablado precisamente del poder y de la mano del crimen organizado, pero mañosamente Felipe Calderón lo dice para intentar hacer quedar mal a Morena, Verde y PT, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero algo que no se puede negar es esto que publica, que anuncia, que señala la propia Secretaría de la Defensa Nacional y que tú das parte en la revista Contralimia, Sosimo. Así es, Vicente. Y es que tendríamos que señalar que esto que estamos viviendo, pues es resultado de estas políticas irresponsables y abiertamente criminales de gobiernos como el de Felipe Calderón. Al hacer esta declaración, pues prácticamente pareciera que es un mea culpa de Felipe Calderón. Si es que va a intervenir el crimen organizado en el próximo proceso electoral, pues va a ser a favor de intereses como los que él representa. En realidad, Felipe Calderón no tendría ninguna autoridad de carácter moral, ni mucho menos, para hablar de este asunto cuando fue durante su gobierno que se instaló un narcoestado en México. Y realmente, Vicente, pues esto no lo decimos solamente por decir, sino que hay que recordar que su propio secretario de Seguridad Pública, el número dos de esa administración, fue encontrado culpable de narcotráfico y de delincuencia organizada en Estados Unidos. Y ahí, en ese juicio, se dio información tan importante como que este Genaro García Luna, ya siendo secretario de Seguridad Pública, al mismo tiempo trabajaba para el cártel de Sinaloa y para el de los Beltrán Leiva, al menos, porque al parecer hicieron arreglos, negocios, con varios cárteles a lo largo de todo el territorio nacional. Y entonces, sí, hay situaciones muy, muy complicadas que se están viviendo actualmente en el país, pero que no son creadas realmente en este sexenio, sino que son todavía inercias que es muy, muy difícil erradicar y que, pues sí, dan cuenta de una situación muy complicada en varios lugares del país, dentro de ellos, el estado de Chiapas, con características muy particulares y que tienen que ver, Vicente, pues con ser un estado fronterizo, con ser un estado donde hay, por supuesto, tráfico de personas, con rutas que vienen desde América Central y desde América del Sur, por ejemplo, también rutas del propio narcotráfico, de la cocaína, rutas de, que vienen de Bolivia, desde Venezuela, de Colombia, precisamente con rumbo hacia Estados Unidos, además de que también hay rutas que atraviesan Chiapas y que vienen precisamente de otro tipo de mercancías ilícitas, pero también incluso de armas. Entonces, se trata, por supuesto, Vicente, de una situación muy, muy complicada, muy compleja, que se vive en ese estado y que, por supuesto, es resultado de décadas de políticas de abandono, de políticas criminales como la que se vivieron durante los sexenios anteriores y también, pues, del involucramiento de autoridades de los tres niveles, entonces, con el propio crimen organizado. Hay que atajar, analizar estos casos con sumo cuidado. Hablas de inercias que se vienen arrastrando y estoy de acuerdo contigo. En estados como Chiapas, que tiene su propia complejidad y que el próximo año tendrá elecciones para elegir un nuevo gobernador o gobernadora. Y no solamente Chiapas, está el caso de Guanajuato. Y ya que estamos también analizando esto desde una perspectiva histórico-política electoral, hay que decir que hay personajes que se han tirado de cabeza nuevamente ante los reflectores desde la trinchera política, por ejemplo, Silvano Aureoles, que ayer se registraba como aspirante oficialmente en la oposición buscando ser el candidato de ese grupo amplio opositor en el 2024, exgobernador perredista de Michoacán, que también tiene sus cosas, y el caso hoy de Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas, que hace su registro vía familiares y a la distancia. Estos personajes han sido señalados desde hace años de haber tenido irregularidades o hasta alianzas, pues dicen algunas voces, con el crimen organizado. Son muchas cosas que hay que ir desmenuzando, insisto, con sumo cuidado, mi querido Sócimo Camacho. Así es, Vicente, porque es impresionante que personajes de este tipo con estos antecedentes pues encuentren incluso viable ir a registrar su candidatura o precandidatura a la presidencia de un país. Impresionante que este tipo de personajes tengan cobijo. ¿Dónde lo tienen? Pues lo tienen precisamente en esta Alianza Va por México, en estos partidos del viejo sistema político mexicano que están todavía ahí, están medrando. Y la verdad, Vicente, aunque ya sabemos que ellos no son los elegidos para representar a este amasijo de intereses en el próximo proceso electoral, pues van ahí a hacerle el caldo gordo al juego, por un lado, y también van a sumar algún tipo de discurso en el que cuando les llegue la acción de la justicia, porque supuestamente hay investigaciones sobre ellos que están avanzando, van a gritar es que somos perseguidos políticos porque nosotros tenemos actividad política y van a mostrar incluso como evidencia pues que han querido ser presidentes de la República. Impresionante el nivel de cinismo, no tienen ninguna oportunidad. Y también, Vicente, pues señalar que no generan ningún tipo de respaldo social que uno pudiera decir, bueno, a lo mejor están acusados de narcotráfico, están acusados de corrupción, pero, ¿sabes?, hay un grupo importante de población que les cree que lo sigue, ni siquiera, no cuentan con nada, absolutamente con nada. Son estas botargas que también van a tratar de inflar un proceso en el que se elijera a otra botarga. Pero, Vicente, pues señalar que en el caso de estos dos personajes impresentables, bueno, pues Silvano Aureoles, por supuesto que no nada más es un asunto de los probables ligas que tuvo con organizaciones delincuenciales, sino las propias evidencias de desvío de recursos públicos. Hay que recordar que él desvió recursos públicos, lo publicamos en Contralínea, mediante una triangulación que terminó en Latinus y que es uno de los financiadores de este grupo, ha mafiado, también podríamos decirlo, con el propio Roberto Madrazo, y ahí están cómo dinero de los servicios de salud de Michoacán terminaron en esta fábrica de informaciones que no necesariamente son periodísticas que está a cargo de Carlos de Mola, por ejemplo. Y tenemos el caso de Francisco García Cabeza de Vaca en el que hubo una advertencia del propio gobierno estadounidense al mexicano en el que se señalaba que estaba haciendo este gobernador en funciones entonces investigado por probables ligas financieras con el cártel de Sinaloa. Son personajes realmente impresentables, pero vemos que encuentran cobijo. Yo no sé qué tanto bien le haga a esta alianza Ava por México pues quedar en evidencia en este proceso del tipo de personajes que incluso supuestamente pueden participar en este proceso para elegir a quien los representará en las elecciones de 2024. Son personajes impresentables y sí, con sospecha sólida de haber estado vinculados a la delincuencia organizada mientras estaban en el gobierno de su región.